¿Sabías que el zumbido de oído o de oídos tiene significado espiritual? Si todo va bien, si has ido al médico, si no te ha detectado que tienes tinnitus y todo está fenomenal, pues puede haber nueve significados espirituales y en el vídeo de hoy te lo voy a decir, lo vamos a repasar. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y soy la directora de la Escuela Internacional de Reiki y Coach de Vida. Y como te digo, hoy vamos a repasar nueve significados espirituales del zumbido de oídos. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita, tilín, tilín, para que YouTube te avise cada vez que yo subo un vídeo. Lo primerísimo de todo, decirte que si tienes un pitido en los oídos o un zumbido, hay que ir zumbando al médico, que es lo que yo hago. Cuando yo el año pasado o hace un par de años tenía un zumbido en el oído, fui al médico para que me revisara y viera lo que tenía. Y además, los doctores dicen que el zumbido en el oído 100% se cura. Lo podéis buscar en internet. Además, es que mi doctor, ya lo dejaré abajo en la caja de comentarios, su vídeo donde él afirma, porque es el especialista en tínitus, que el zumbido en los oídos más tarde o más temprano se va a quitar. Entonces, bueno, una vez que hemos ido al médico, ha descartado cualquier tema físico, te ha dado el tratamiento y tú sigues teniendo un zumbido en el oído, pues los nueve significados espirituales son los siguientes. Número uno, puede haber un cambio positivo inminente en tu vida. Un zumbido repentino y fuerte en el oído izquierdo indica que estás en camino de experimentar cambios positivos en tu vida y que tus sueños están a punto de manifestarte. Así que fíjate que bien que dice Jo, que molesto, que obviamente ojalá se pase pronto, pero significa eso, un cambio positivo en tu vida y que está a punto de manifestarse tus deseos. Número dos, tienes un despertar espiritual elevado. Eres un ser altamente sensible. O sea, y es que tu energía tan alta se está empezando ya a acoplar, pues eso, a acomodar, porque estamos rodeados de energía densa y entonces estamos, ya te digo, esa energía de alta vibración, porque practicas mucho, pues sea Reiki, Yoga, Tai Chi, lo que sea, tienes buenos hábitos de vida, meditas mucho, tienes paz, pues tienes un despertar espiritual muy elevado y las energías se están acoplando. La número tres es todo lo contrario. Estás muy cansado, tienes estrés tienes estrés y tu cuerpo te está diciendo párate, tienes que parar, haz un stop, un alto para parar a reflexionar, para ver qué camino tomar. La número cuatro, desconexión entre el mundo material y espiritual. Eso puede pasar muchas veces cuando dices, Jolín, ¿qué es lo que hago? ¿Me dedico a Reiki o me dedico a mi trabajo? ¿Me dedico al tema espiritual o al tema material? Y es que no es lo uno o lo otro, puede ser lo uno y lo otro. Yo siempre os digo que me he dedicado, pues eso, a trabajar en una oficina y he acoplado bien el Reiki con el trabajo, entre comillas, normal de oficina. Entonces, pero cuando digo, ¿qué me voy al Reiki? ¿Me quedo en la oficina? ¿Me voy? Entonces ahí nos vamos a desconectar entre los mundos, ¿no? Entre el material espiritual y todo tiene lugar en nuestra vida. La número cinco, guía para tomar, es una guía para tomar decisiones. Un zumbido en el oído izquierda, al tomar decisiones, puede ser una señal de que tu guía espiritual te está sugeriendo que te calmes y que tomes decisiones desde tu alma y no desde el miedo. O sea que bajes desde el piso de arriba al corazón. O sea, vamos a bajar al piso de abajo. Porque nosotros, ¿qué somos? Un templo de luz brillante. Deja abajo en la caja de comentarios, soy un templo de luz brillante. Y cual templo de luz brillante, vamos a calmarnos, vamos a practicar. Sea Reiki, sea Tai Chi, sea Yoga, sea pasear por el campo, lo que sea. Tener buenos hábitos de vida. Y eso nos va a ayudar mucho a tener esa guía y tener paz interior para tomar buenas decisiones. Pero si estamos, ¿qué hago? Que no sé qué. Con ese estrés, pues zumbido en el oído. La número seis, desorden y energía negativa. Es un aviso que hay energía negativa en tu entorno. Ya sea que estás rodeado, rodeada de personas tóxicas, que hay desorden en el torno donde estás. Entonces, en la medida de lo posible, como siempre, alejarte de las personas tóxicas y también, pues poner orden en el espacio, ser minimalista, pues eso, lo que no vale fuera. Tanto personas, hacer limpieza de agenda y también de cosas que tenemos. Entonces, esa energía más densa, las personas tóxicas, pues eso, nos hacen a nosotros vibrar porque ya te digo, no es que seamos mejores personas, que a lo mejor ellos son súper maravillosos, pero están pasando mal. Entonces, nosotros tenemos que, pues eso, estar siempre rodeados de gente, pues eso, que están en la misma onda. Dieta infoinformativa, fuera las noticias, que no te valen para nada, que solo valen para manipular. Es que además me hace gracia, si tú, que voy a hacer un vídeo de eso, si queréis que lo haga, me lo dejáis abajo en la caja de información. Los mismos periódicos, he visto que, exactamente los mismos periódicos ponen que el Ricky es buenísimo y según les cuadra, o es una M, que no vale para nada y somos unos estafadores. O sea, ¿en qué quedamos, señores periodistas? ¿Que el Ricky es una M o que el Ricky es buenísimo? O sea, según te conviene a ti para ganar dinero con los artículos, el Ricky es muy bueno o no. Pues entonces, si esto lo hacen con el Ricky, lo van a hacer con lo demás. O sea, según les cuadra, van a decir que una noticia es buenísima o malísima. Por eso, dieta infoinformativa, porque es que la porquería vende mucho. Y eso a nosotros nos va a desequilibrar y por eso nos baja el nivel de vibraciones y de ahí el zumbido en los oídos. La número siete, interferencia electrónica. Si estamos, pues eso, mucho tiempo en la pantalla del ordenador y somos muy sensibles, por eso conviene, pues obviamente tenemos que trabajar durante ocho horas o más con el ordenador, con la computadora, pues muy bien, pero luego ya en casa, antes de dormir, el iPad, el teléfono, pues recomienda a los psicólogos que dos horas antes de dormir, pues no ver el iPad, ni el móvil, ni el celular, ni nada. Fuera todos los aparatos electrónicos de nuestra habitación, que hay gente que duerme con la tele en la habitación. Muchos me habéis dicho que tenéis casas pequeñas y que tenéis todo dentro de vuestra habitación. Por supuesto que nos tenemos que acomodar a las circunstancias y no está prohibido, obviamente, si yo tengo un apartamento pequeño y tengo que tener la televisión en un espacio pequeño, pues no, hacemos lo posible en la medida que podemos, por favor. O sea que, el que pueda, pues fuera los electrodomésticos de su habitación, el que tenga un departamento pequeño, pues procurar, pues si, dormir en la otra punta donde está la televisión. Por las noches apagar el Wi-Fi o el Wi-Fi, como le queramos llamar, porque eso también tiene ondas, entonces eso también nos va a generar, pues eso, ese zumbido. La número ocho, ataque psíquico, bueno, pues eso, de personas que, pues que nos tienen envidia, que les caemos mal, etcétera, pero como nosotros somos súper practicantes de Reiki, es que si yo practico Reiki, autotratamiento de Reiki todos los días, tengo un nivel de vibraciones súper alto, soy un templo de luz brillante que lo dejo en el, abajo en la caja de comentario, soy un templo de luz brillante y nada puede conmigo, porque el amor puede con todo, la energía Reiki puede con todo, entonces, si yo me hago un autotratamiento de Reiki todos los días, si como muy bien, si hago ejercicio, si me rodeo de personas vitamina, como dice la doctora Marían Rojas, si fuera personas y noticias tóxicas y todo eso, pues un ataque psíquico ya puedes contratar al mago más malo del mundo que no va a poder contigo, porque el amor puede con todo, y luego, la número nueve, pues como somos unos seres altamente sensibles, las personas que tienen zumbidos de vez en cuando y todo eso, pues es una señal que también, que tenemos una conexión con personas también que es a la misma onda, con seres de luz también, pero en un, de una manera muy tranquila, no en plan Hollywood de que se nos van a mover las lámparas, que vamos a escuchar voces ni nada, sino de una manera tranquila que nos van a dar guías, porque un zumbido, por ejemplo, en el oído izquierda significa que es el lugar, la zona izquierda es la zona del corazón donde recibimos, ¿no? Por eso vamos a tener cambios positivos, recibir buenas noticias, etcétera, y conexión con nuestros guías que nos van a decir mira Susana, Juan, Pepe, para allá es la iluminación, en la zona de confort te vas a aburrir y si sigues para yendo en esa dirección te vas a estrellar, por eso vamos a tener esos avisos de nuestros seres de luz que nos van a ir guiando. Entonces, en resumen, un zumbido en el oído si te han diagnosticado el médico que no tienes absolutamente nada, que estás bien, que no tienes nada físico, pues significa un cambio positivo en tu vida, un despertar espiritual elevado, que puedes estar cansado y tu cuerpo te dice que hagas un alto, también es una guía para tomar decisiones, que estás rodeado de desorden y energía negativa que a ti te afecta, interferencias electrónicas generadas por los aparatos electrónicos, ataques psíquicos de personas que te pueden tener envidia pero como tú practicas Reiki no te van a afectar nada y la número nueve, conexión con otras personas que están en la misma onda, que son otros templos de luz brillante o también pues seres de luz que nos van a guiar pues eso hacia la iluminación. Y bueno, espero haberos ayudado un montonazo si es así os invito a compartir el vídeo con personas que les puede interesar darle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki. ¡Gracias!